Hola amigos, bienvenidos de nuevo a AprendeDevOps. Soy Alberto Picasso y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos sincronizar un repositorio desde Azure Repos a un repositorio de Github. Y diréis, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero sincronizar un repositorio de Azure Repos a Github? Pues por ejemplo, imaginemos que tenemos un entorno de desarrollo que nosotros usamos Azure Repos, pero un cliente al cual le vamos a hacer la entrega de nuestro código usa Github. Vale, pues entonces una de las posibilidades es que cada vez que hagas un commit o cada vez que ejecutas una tarea a cada X tiempo, ese código se suba al repositorio del cliente. Para que estéis sincronizados y para que se hagan entregas del trabajo que estáis haciendo, ya sea inmediato o con un trabajo diario, como he dicho. Pues en la demo que he preparado para que veáis cómo se hace, he creado un proyecto de MVC, de Net Framework, da igual el framework o si usáis Net Framework o Net Core, en el cual lo único que he hecho es un new project de MVC, o sea no tiene más, es un proyecto vanilla sin más. Y por otro lado tengo un repositorio de Azure Repos, mi proyecto desde Visual Studio está vinculado a Azure Repos, con lo que estaría vinculado aquí. Y aquí como podemos ver ya está mi código. Por otro lado tengo en Github el mismo proyecto, tengo un proyecto que sería este, que es donde tenemos que sincronizar nuestro código. Y como podéis ver, pues nada, es un proyecto que ya está, con las pruebas que he hecho, pues como podéis ver ya tiene sus cómics y todo, pero vamos a hacer una prueba en real para que veáis que funciona, de hacer un cambio en un código y ver que se sincroniza con este. Para ello tenemos, para poder crear esa sincronización entre Azure Repos y Github necesitamos crear un path. Un path es un personal access token. ¿Y cómo se crea eso? Pues dentro de aquí arriba a la derecha de nuestro usuario le damos a settings. Y dentro de settings a developer settings. Y dentro de developer settings a personal access token. Y entonces aquí, como podéis ver, yo ya tengo creado un token para hacer la demo, pero voy a demostrar cómo lo tendréis que hacer vosotros. Le dais aquí a generate new token, vale, me pide la contraseña, vale, y aquí le vamos a dar una descripción. Por ejemplo, pues prueba. Y aquí seleccionamos la scope a la que tendrá acceso nuestro token que vamos a generar, vale. Para hacer nuestra prueba simplemente vamos a necesitar este, el de repo. Hay otras scopes que no entrarán ahora mismo en la scope de este vídeo. Entonces le damos a generate token. Y ahora viene una cosa muy importante. Este token solamente lo podéis ver aquí. Quiero decir, si yo refrescara la pantalla ya desaparecería, saldría como estos, otros. Y no podéis verlo, o sea que copiarlo, guardarlo en un sitio donde no lo vayáis a perder y ya está, vale. Entonces, bueno, yo lo voy a borrar porque no lo voy a usar. Voy a usar el que ya tengo creado, este. Pero necesitáis crear ese path, vale. Ya tendríamos nuestro proyecto con el que vamos a probar, en el que queremos sincronizar el código. Tenemos nuestro repo, vale, creado. Y tenemos nuestro GitHub. También nuestro proyecto en el que queremos sincronizar, que sería este. Vale. El siguiente paso es dentro de pipelines. Vamos a crear una build, vale. Yo la tengo creada, vale, pero os voy a decir los pasos. En principio vamos a usar el visual designer, el designer de toda la vida. Y vamos a seleccionar el proyecto que queramos y le damos a continue. Seleccionamos cualquier plantilla, la que se adapte más a la prueba que queramos hacer o al proyecto que queramos hacer. En nuestro caso, como es un MVC de NetFramework, vamos a coger esta y le damos a aplicar. Esto simplemente sirve para que te vengan unos pasos prefijados, vale, aquí, para lanzar procesos en tu código. Ahora bien, para hacer la sincronización con GitHub, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo paso, dándole aquí al más. Y buscando aquí por command, porque el task que queremos usar es un command line. Le damos aquí y le damos a add. Ya se nos ha añadido nuestro command line, vale. Y ya vamos a seguir con el ejemplo que yo ya tengo hecho, vale. Y este pues lo descartamos, vale. Entonces vamos a ir a ver la build que yo ya tengo. Le damos aquí a edit. Y si os dais cuenta, bueno, yo tengo deshabilitados estos pasos para que no haga pasos de más. Y os explico. En script, aquí iría el script que va a ejecutar esta tarea. Entonces, estos dos pasos son totalmente opcionales. Esto, si no los pones en la consola, cuando se está ejecutando, te dirá, oye, ¿quién eres? Vale, pues configurando estas dos líneas, pues asigna a un usuario. Pero estas tres sí que son imprescindibles. Entonces haríamos un git del checkout de la rama master, que él ya sabe cuál es la rama master porque la configura en el proceso de checkout del pipeline. Luego hacemos un git add all, vale, para añadir todo lo que tengamos en nuestra rama master. Y luego hacemos un git push a nuestro repositorio. Y de aquí hay que tener en cuenta un par de cosas. Una, veréis aquí que he puesto tanto por ciento gt, tanto por ciento. Vale, entonces, ¿eso qué es? Pues que yo me he creado una variable de entorno para poder usarla y poder reutilizar esta variable si quisiera en más en esta misma script. Vale, vale, y lo pongo así pues para que sepáis, aparte de hacer más cositas, aparte de la tarea en sí que es sincronizar. Pero bueno, así ya sabéis cómo se pueden crear variables de entorno. Y el value de esta variable, yo podía haberle pegado aquí directamente mi path. Vale, lo que hemos sacado del github que os he dicho que guardarais y tal, podía haberlo pegado aquí directamente. Como también podría haber pegado aquí el path directamente. Vale, también os lo digo. Pero de esta forma, si nos vamos aquí a variables, yo puedo generar un path. Yo puedo generar un path que podemos utilizar en todas las pipelines. En todas las tareas de la pipeline, perdón. Entonces, yo prefiero generarme aquí una variable con un valor que, bueno, he ofuscado de momento. No os preocupéis por ese valor porque es un token que voy a eliminar. O sea, no os preocupéis. Y entonces, ¿qué va a hacer esta task? Pues esta task se crea una variable de entorno que va a coger el valor de esa variable. ¿Y cómo se coge el valor de la variable? Pues con $, abrir paréntesis, nombre de la variable, cerrar paréntesis. Así estamos asignando a esta variable de entorno GT el path que he configurado en una variable global. ¿Y cómo se utiliza esa variable global? Pues de esta forma. Tanto por ciento, GT, tanto por ciento. Así, aquí tendremos el valor del path. Y sin más, y bueno, y aquí en el GitHub, en el push, habría que poner la dirección del repo. Os dais cuenta que este es el repo. GitHub.com barra yunkeru barra poxsync. Que es lo mismo que tengo yo aquí. Aquí, perdón. Que tengo aquí. Y aquí, os dais cuenta, es push a HTTPS. Aquí sí quería el path, arroba, ¿vale? Porque es la forma de hacer la sincronización. Y luego, esto que es lo mismo, github.com yunkeru, poxsync. Y eso sí, aquí faltaría el punto git, importante. Que no viene aquí en esta URL, pero sí que lo ponemos nosotros. Y ahora vamos a hacer una prueba de que esto funciona, ¿vale? El app. Entonces, yo aquí tengo que me he creado un nuevo método que es aprende DevOps. ¿Vale? Que me lo voy a calzar. Y voy a hacer un commit de este código. ¿Vale? Voy a hacer... Perdón. A hacer commit, commit, aquí commit. Y voy a añadir de nombre... SYNC de código. ¿Vale? Pues le damos a commit. Lo guardamos. Entramos un comentario. Pues SYNC de código. Y, vale. Y hacemos un push. ¿Vale? Ahora, ¿qué ha tenido que pasar aquí? Pues ha tenido que pasar que si nos vamos a nuestro Azure Repos, ¿vale? Al código de nuestro Azure Repos. No sé que he tocado aquí, pero voy a descartar los cambios. No sé que haya tocado algo que no... Vale. Nos vamos aquí a nuestros Azure Repos. Y si vamos a donde hemos hecho el cambio, que es aquí en controllers, home controller, veremos que aquí solamente tenemos dos métodos. Con lo que hemos eliminado uno y el código aquí se ha subido bien. Pero la comprobación buena es que nos vayamos a GitHub, nos vayamos a controllers, y veamos en home controller que aquí sí que hay tres. ¿Os dais cuenta? Uno, dos y tres. Con lo que aquí todavía no se ha sincronizado nuestro código. Hasta aquí bien. ¿Vale? Con lo que... Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro pipeline y vamos a lanzar nuestra query. Le vamos a lanzar query. Vamos a encolar. Y vamos que se está arrancando la gente. Esto, como solamente tengo un paso, pues va a ser rápido. ¿Vale? Pero aquí se supone que vosotros podéis tener una build que haga la build, pase los test unitarios, que escribe el artefacto y tal. Y si todo va bien, sincronizo código. También podemos crear una build como yo he hecho, que simplemente haga la sincronización del código y ponerlo en un scheduler y agendarla a que lo haga todos los días a las 12 de la noche. Entonces, simplemente el proceso de sincronización de rama lo va a hacer una vez al día y no cada vez que hagamos un commit. Eso, al gusto del consumidor. Como podéis ver, ya tengo en verde el paso este, el runkit. ¿Vale? Y la prueba definitiva es que si yo refresco esta ventana, tiene que desaparecer esto, porque se me habrá sincronizado el código entre las ramas. Entonces le doy aquí y como podéis ver, ha desaparecido. Con lo que ha funcionado la sincronización entre las ramas. Y ya, por último, y para no extenderme, porque os puede resultar útil, porque en las builds, si tú le das aquí a edit, aquí en este paso, en el push, hay veces que te da error, porque te dice que tienes que hacer un fetch, o tienes que hacer un pull, o tienes que hacer cualquier cosa para sincronizar el código. Entonces, la forma de hacer un workaround y evitar eso, es poniendo guión, guión, force. Así estamos forzando a que haga un push de nuestro código a GitHub. Teniendo en cuenta que nuestro repositorio principal es el que tenemos en Azure Repos, y si sobreescribimos, es el repositorio correcto, no nos importa que sobreescriba ni fuercen nada en el repositorio GitHub. De hecho, creo que debe ser así. Y nada más. Aquí acaba esta POC de hoy. Espero que os haya resultado curioso. Si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde contactarme. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.